El proyecto se llama Misión de Resumir Imágenes y Relatos de lo Personal a lo Colectivo 1950-1980 Es un proyecto que se ha financiado por el Consejo de la Cultura en el ámbito de la comunidad regional que tiene que ver con todo tema de rescatar el patrimonio y el patrimonio material Por ejemplo, acá la metografía Si se dan cuenta, acá por ejemplo aparece la escuela Esta era la escuela mixta número 15 que existía Se llamaba la escuela Julio y estos chiquitos hoy en día en la mundo ubicado No, es que no te da bien en esto a comparación de los otros años con ahora Es diferente, se hace lo mismo pero con diferencia ¿Por qué diferencia? Porque resulta que años atrás voy a hablar yo, no sé, por los 70's Pero bueno, todos los años hacía acá en el Mediterráneo Yo resulta que en el Mediterráneo antes se rezaba si llegaban 15, 20, 30 años al Mediterráneo y ahora llega uno o dos Y bueno, al regreso igual ha cambiado un poco porque antes en el Mediterráneo que nos llegábamos allá Antes se llevaban cosas de compartidas Por lo general antiguamente, después de estas posiciones, después de estos días Habían carreras de cabal, presuntir, había partidos de detención donde la gente de por sí se reunió y se quedaba por montar Entonces, y si no le hubiera un par de cosas de compartidas, se compartían en la plaza ¿Se sentaba? ¿O también donde la señora Daría Daríbal? A ver, no reconozco ¿Una manera? ¿La de allá? ¿Sí? ¿La de allá? ¿La de allá? ¿Esa de allá? ¿La de allá? ¿Esa 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 de allá? Gracias. 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 Gracias.